Nunca cumplo mis propósitos de año nuevo. Este año será distinto. Haré un compromiso conmigo mismo. Voy a dejar de fumar. No será fácil, pero con ayuda lo voy a cumplir. Mis amigos y mi familia me apoyan y son una razón más para dejar de fumar. Yo sé que puedo. Este año nuevo me comprometo a dejar de fumar y lo voy a cumplir. Si necesitas ayuda, llámanos o visítanos en Internet.